oiga pero es que usted sabe que tenemos que contemplar todas las posibilidades que se nos puedan aparecer le llegó el color de ayer no como así que no le ha llegado pues ahí está en posición en el asunto cuando le llegue se finge en la parte donde se expresa cómo meter pero pero es que a su merced sabe que tenemos que contemplar todas las posibilidades de que se nos pueden aparecer le llegó a su persona mi correo de ayer y no su merced como así que no le ha llegado pues ahí está mi posición en el asunto cuando le llegue se fija bien en la parte donde se expresan como meter los diferentes juegos de juego sabes que tenemos que contemplar todas las posibilidades que nos puedan aparecer te llegó mi correo de ayer nada ve y como así que que no te ha llegado pues ahí está mi posición en el asunto me entiende con la indicada práctica usted se familiariza con diferentes estilos de reacción y se familiariza con términos manga especiales un énfasis en repetir las palabras que es difícil pronunciación en voz alta párrafos de artículos de lectos poesías planimientos de narraciones y Piense siempre que están ocultando ante un micrófono. Convénzase que es un buen computador. Atención especial. Se le quitó. Se le quitó feo. Hágale, hágale hecho. Se le echó en el tema relacionado porque yo signo su ocupación y recuerden si al comienzo compro a sus cosas. Mi abuela rey. Mi abuela rey porque el tomado. ¿Y yo en J.C.? ¿Ya? Hágale un pie. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Gracias.